Venimos preparados, hemos traído de comer, hemos traído unas enchiladitas, pasteles. Karina fíjate que has traído tu venta en un mal lugar porque nadie te va a comprar. A ver si no me la vas a comprar vos, a no ser que la vaca te quiera comprar vos, a cambio de, uy la capté cagando, y yo veía que se estaba dilatando vos, pero yo, yo creí que un pedo se iba a tirar. Para mí que empecemos gente, no va a ser que nos caiga el agua, y de por gusto va. Mira, espera Tilaria se me está moviendo. Le manden un churro. Un calzón y churro. Con un hombre con todo empaquetado. La Karina está pidiendo un hombre. El abacate ya dejó. Un churro. Mire, la vaca. No, porque me ha tocado encerrarla. Otra vez hay que limpiarle las nalguitas. Ni las conejas, Eva. Ni las mías. Coneja, vení. Coneja, coneja. Coneja. Hombre que no sea chel. Vaya, estamos pidiendo gustos ahorita. Pero yo cojo chel, por favor. Vaya, ese es para vos, para el tuyo va. Que no sea chel, porque un hombre es chel, ya pelado. Guapala. Vos chel, Karina. El hombre es chel. Ay, no, pero yo me miro. Yo tengo los platos. Pura, papaya tierra. Ay, no. Vaya, así es el hombre que quiere la Karina para su vida. Y usted, mami, ¿cómo hace? Usted ya tiene. No, usted quiere cambiar. Cuidado, cuidado. ¿Quiere cambiar a dos antillos, María? Cuidado con hueso. Ah, pues elíjame uno para mí, como lo quiere. Ni va a venir. Lo quiero. Oye, Karina, oye, Karina. Ay, yo a mí arriba ya y yo estoy tomando el video. Karina, yo te ando siguiendo, así que no te conviene. Oye, Karina, oye, Karina, abrí. Yo quiero un joven para la Claudia, que sea alto, que no sea gordo. Modelo lo quiere vos. Delgado. Modelo. Estoy pensando, ¿quién puede ser? Delgado. Ay, mami. Y este, trabajador. ¿Qué color de piel? Mami, yo le doy un toque de uno de los blancos. Freddy. No. Pero dije, delgado. No, Freddy, cállate, gran timba. Usted dijo panzón, mami, usted no dijo panzón. No, delgado. Cuando dijo delgado, es que... Pero dijo delgado, no dijo que sí tiene panza así. Pero un delgado no está como... Pero y la Claudia, si como no cocina, se le va a ir la panza. No, pues sí, pero digo... ¿Cómo no? Porque Freddy dijo el arroz, le gusta. Digo un delgado. Tiene una panza así, ya parece mujer. Que ya va... Son memes. Oiga, mami. Son memes. Ay, no, mi cariño. Está también Hernán. Ay, no. Va. Mira esta, buen frente, mami nos pone. No, mami, no. No, sus gustos no, no sé. Los platos quiero más. Espérate, nena. El gado que no sea panzón. Son... Que sea amable. Dale, mami. Amable. Mami, haga la comida, pues. Le da a decirte lo bonito, si no... Y que tenga piso. La vaca. La vaca. Más o menos. La vaca. Deme los platos. De milpa no, que sea estudiado, porque mi hija está estudiando. Entonces tiene que buscar un estudiado. Si busco un milpeño, mejor que ella se ponga también. El milpeño dice. Milpeño. Mil. Milpeño quiere decir milpa. Mami, no puede decir eso, porque va a ir lavero que le está discriminando al de ella. ¿Por qué? Pero no es milpeño. Mileno, va. Pero... Pero... Milpeño. Casi que ahí viene Manuel. Casi que ahí viene Manuel. Milde, también, mi yerno. ¡Ey, Manuel, vos! Ah, yo dije, ¿la captió conmigo? Puedo estar buscando el hombre de las hijas. Ustedes hablan de bien de los yernos, y que él no logre venir, ya sería... No me pregunta primero por él, porque está hablando por el suelo de los hombres. Mira la Iliana, Karina. No me pregunta para ella no seguir hablando. Pues voy a... Pero mira aquel modelo que viene allá. El avión aterrizó. ¿Ya viste el modelo que viene atrás? ¡Hola, mi amodito! Y... ¡Viste! ¡Viste! Gracias.